Hola a todas, mi nombre es Catalina Montañez, soy micropigmentadora, tatuadora estética y también hago microblading. Mi trabajo consiste en resaltar la belleza natural de mis clientes por medio del maquillaje semipermanente. Pero hoy les voy a dar 5 razones por las que nunca pueden hacerse el microblading. Razón número 1. No se te ocurra hacerte el microblading si tienes un evento especial, una boda o una reunión de exalumnos. Razón número 2. Necesitarás al menos 2 meses para que la piel esté como debe estar, sanada, cicatrizada y el color adecuado. Razón número 2. No se te ocurra hacerte el microblading antes de las vacaciones de verano, porque la piel va a estar abierta y no vas a poder disfrutar del mar, de la piscina, del sauna, de las zonas húmedas, del hotel, porque se te puede infectar. Razón número 3. No se te ocurra hacerte el microblading si tienes una mala cicatrización, si sufres de queloides, si cada vez que te haces una pequeña heridita se demora semanas y semanas en sanar, si cuando sanas se cicatriza blanco. Razón número 4. Ni se te ocurra pensar en el microblading si piensas que va a arreglarte los trabajos anteriores de micropigmentación o de tatuación. Razón número 5. No va a pasar, ¿vale? Si ustedes ya tienen algo anterior que quieren corregir, lo mejor es la micropigmentación. Razón número 5. Ni se te ocurra pensar en aceptar el microblading si no te hacen antes un diseño previo. Necesitas saber cómo más o menos van a quedar tus cejas, hasta dónde los puntos de finalización y el grosor. Para más información sobre el microblading, mira mis otros videos aquí en YouTube o visítame en catalina.com.es.